¿Qué es el cuerpo de Oscar Alberto Pérez? ¿O de lo contrario, para ella estaría vivo? Por su parte, la Asamblea Nacional instaló la Comisión Especial para investigar el caso Oscar Pérez, la cual es presidida por Delsa Solórzano, quien instó a las autoridades de la morgue de Bellomonte a no cremar los cadáveres, ya que los cuerpos tienen que ser entregados a los familiares, según la ley. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Pérez, hashtag Conclu Pérez, Conclu O Pérez, perdónenme de Oscar Pérez, Conclu O Pérez. El hashtag es Conclu O Pérez, la O de Oscar, Oscar Pérez. Recuerden que recibo todos sus comentarios con esta etiqueta, Conclu O Pérez. A mi cuenta en Twitter, arroba soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón. Sigue las preguntas sobre la mesa sin respuestas por parte del gobierno de Maduro sobre la operación policial y militar que culminó con la muerte del piloto que se reveló contra el gobierno venezolano, Oscar Pérez, además de seis miembros de su grupo. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, instaló este miércoles una comisión especial para investigar la que ya denominan la masacre del Junquito. Osmaria Hernández nos cuenta los detalles. Con todo el dolor que tengo en mi alma, que mi hijo sea reconocido, si de verdad te enamorgue, quiero recuperarlo para darles mi tierra sepultura. Es el clamor de la madre del piloto Oscar Pérez, exinvector de la Policía Científica de Venezuela que se sublevó al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un dolor que comparte Yandribel Díaz, de 17 años, quien acudió este miércoles al Palacio de Justicia en Caracas en busca de ayuda legal para exigir la entrega del cuerpo de su padre, Alejandro Díaz Pimentel, quien perdió la vida junto con Pérez el lunes en un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado en el Junquito noroeste de Caracas. Deberían entregar el cuerpo de mi papá y el cuerpo de Oscar Pérez para nosotros ya poder descansar y quedarnos tranquilos porque nosotros necesitamos verlo, aunque sea una última vez, porque no lo quitaron y no lo arrebataron matándolo por pensar diferente. Cuenta que su padre le decía que su lucha era por un mejor país y por un futuro para ella y sus dos hermanos de 13 y 6 años. Y mi hermano de 13 años y yo, mi mamá murió hace 3 años y ahora mataron a mi papá y nos dejaron sin papá. Yo quiero que los venezolanos abran los ojos. Ellos estaban luchando no nada más por nosotros, sino por toda una Venezuela que le dio la espalda en el momento que fueron asesinados. Sheila Agostini está en la misma situación. Es la madre de otro de los que murieron junto a Pérez y Pimentel. Acudió a la Asamblea Nacional que instaló una comisión especial para investigar la que llaman la masacre del Junquito. Que se limpie el nombre de mi hijo, porque él no era ningún asesino ni ningún terrorista. Él sintió el dolor, el hambre, la escasez de este pueblo. Los legisladores visitaron la morgue de Bellomonte, la capital, para exigir la entrega de los cuerpos y acceso al informe forense. La presencia policial y militar fue reforzada en el lugar. Fui a corroborar y la respuesta fue que no se van a entregar los cuerpos. Que los cuerpos de Óscar Pérez y sus acompañantes están a la orden de un tribunal militar y que hasta que este tribunal no decida la entrega, eso no se va a efectuar. Varias organizaciones no gubernamentales investigan si los cuerpos de seguridad violaron o no los derechos humanos en esta letal operación. No tenemos pruebas para afirmar que efectivamente hubo una ejecución extrajudicial, pero todo indica que eso fue lo que ocurrió el día de ayer, porque además hay que decirlo, lamentablemente se ha convertido en una práctica recurrente por parte de los agentes de seguridad. A esta célula terrorista. El gobierno anunció que con esta acción desmanteló la que califica de peligrosa célula terrorista. Ese día en el Junquito, militares y policías en el procedimiento que causó la muerte de nueve personas, entre ellas dos funcionarios de seguridad, ocho efectivos resultaron heridos. En base a los principios que establece el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, particularmente en lo que se refiere en la fuerza potencialmente mortal, ante una agresión que pone en riesgo la vida e integridad de los funcionarios, se procedió con los protocolos definidos para neutralizar al grupo agresor. En varios videos publicados en redes sociales se observa que Pérez y sus compañeros ofrecen entregarse a cambio de un cese del fuego. Su grupo, autodenominado Equilibrio, que aseguraba luchar por la libertad del país y exigía la renuncia del jefe de Estado, atacó las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo en junio del año pasado, sin dejar víctimas fatales ni heridos. Desde ese momento figuraron en la lista de los más buscados. Para CNN, Osmary Hernández, Caracas. Gracias a Osmary Hernández por el informe. Diosdado Cabello no es policía ni ministro de Interior, es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana. Sin embargo, hace apenas unas horas presentó detalles únicos del operativo que puso fin a la vida de Óscar Pérez y sus compañeros. Detalles que sobrepasan la información que ofreció el ministro de Interior, Néstor Reverol, y el mismo presidente Nicolás Maduro. Se ve que parece que saben mucho más, ¿no? Mire, primero aseguró que el operativo estuvo a cargo de 22 funcionarios de las Fuerzas de Acción Especial de Venezuela y que estos funcionarios fueron recibidos con plomo al llegar al sitio. Cabello agrega que hubo un proceso de negociación extensa, pero que el grupo de López nunca dejó de disparar y que por ello se activó el refuerzo de grupos de la Guardia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, etc. Dice que el grupo de Pérez tenía 19 fusiles y que lanzaron 40 granadas contra los funcionarios. Cabello dice también que los funcionarios abatieron a Pérez porque no tenía intenciones sinceras de entregarse. Según Diosdado Cabello, ¿no? Lo subrayamos. Esta versión, por supuesto, contrarresta lo expuesto por Oscar Pérez. Va en contra de esto en videos publicados en su cuenta de Instagram, donde además de hacer una plegaria de entrega, también pide que dejen de disparar. Escúchelo usted. Nosotros no estamos disparando y nos siguen atacando. Nosotros no estamos disparando. Nos atacan por todos los flancos. Pero nos están disparando y afuera. Estamos negociando para entregar porque aquí hay gente inocente, hay civiles y ellos no quieren. Nos quieren matar literalmente. Nos están disparando con RPG. Granadas, lanzagranadas. Tenemos familia. A la cual queremos ver. Hay civiles aquí adentro. Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren. Dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Tenemos heridos. Tenemos heridos. Nos siguen disparando. ¡Nos vamos a entregar! ¡Nos siguen disparando! Diosdado Cabello dijo también que el grupo de Pérez tenía planes de llevar un atentado contra la embajada de Cuba. En Caracas, escuchen. ¿Por qué este señor no se rinde? Como en verdad decía. Recuerden que él en una parte dice que allá había civiles, que había personas. Mintió. Como mintió en muchas cosas. ¿Por qué? Miren, compadre. ¿Quién delató a este terrorista? No es que lo delató. Eso fue obra y gracia al Espíritu Santo. Es un trabajo de inteligencia que se hizo. Y se llegó y tocó a unas personas, y yo lo debo decir, oficiales de la Fuerza Armada. Eso tiene vínculo con el asalto al cuartel en Valencia. En Valencia. Eso tiene vínculo con los tenientes desertores, de francotiradores que andan en Perú. Sabemos que andan en Perú. Vínculos y contactaron a unos oficiales. Le iban a poner, yo sí lo voy a decir, el presidente no lo dijo, pero yo lo digo. Le iban a poner una bomba a la Embajada de Cuba. Era la Embajada de Cuba que le iban a poner una bomba. Además de todo esto, confirmó también la muerte de una décima persona en el operativo. Se trata de Heiker Vázquez, a quien identificó como funcionario de inteligencia de la Policía Venezolana. Escuchen. Luego, para que ustedes vean, dijeron que participaron los colectivos. Porque estaba un compañero, Heiker Vázquez, allí, fallecido. Bueno, yo les voy a decir, a Heiker Vázquez lo mandan a buscar ellos, para que los ayude en la negociación. Heiker Vázquez es un funcionario de inteligencia de la Policía. Y ellos lo mandan a buscar, porque el señor Díaz Pimentel es de 23 de enero. Y conoce a Heiker. Y lo manda a buscar. Y Heiker fue a hablar dos veces con ellos, para que se entregara. Le pidieron cigarro a Heiker, y Heiker le llevó cigarro. Y le dijeron, dile a tu jefe que nos vamos a rendir. Esto es verídico lo que les estoy diciendo, compañero. De verdad. He hablado con los compañeros que estuvieron ahí. Ahí. Dile a tu jefe que nos vamos a rendir. Iban en dos vehículos, hasta el sitio iban entrando en dos vehículos. Sorpresa. Cuando Heiker se bajó del carro, su mismo amigo Díaz Pimentel lo asesinó, apenas se bajó del carro. Tiró en el pecho. Bueno, pues, mucho más detalle, pero muchísimo más detalle que el ministro Reverol. No se diga Nicolás Maduro. Casi que pareciera haber estado ahí, Dios doy cabello, ¿no? Lo cierto es que CNN ha podido confirmar que Vázquez fungió como líder del grupo colectivo Tres Raíces, con sed en Caracas, y que sobre él pesan varias pesquisas policiales, ¿sí? Entre 2008 y 2013. ¿Por qué? Por delitos de extorsión y homicidio. Así lo confirma Zahir Amundaray, quien fue jefe de fiscales del Ministerio Público de Venezuela, y trabajó en la institución por 17 años. Estuvo a cargo de las investigaciones y dice, en el caso de Heiker Vázquez, hubo bloqueos de las autoridades contra las sentencias y que por ello no lograron privativa en su contra. Dice también que en ocasiones, a pesar de tener cargos y orden de captura, el Ejecutivo, el Ejecutivo, prohibió su aprehensión. CNN no puede confirmar estos datos de manera independiente. Por ello hemos hecho pedidos de entrevista con el ministro Néstor Reverol. Llevo toda la semana pidiendo la entrevista. Ni siquiera nos han podido contestar. También con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Hasta ahora sin éxito, sin una respuesta. Y hoy agrego una petición de entrevista. Con Diosdado Cabello, el constituyentista. Ya que tiene tanto detalle para que arroje más luz. En este caso, ¿no? Cualquiera de los tres aquí los esperamos. Voy a hacer una pausa. Al regresar voy a hablar con mi invitado. Gonzalo Jimiob es director del Foro Penal Venezolano. Mientras tanto, le recuerdo ahí en casa que puede dejar sus comentarios, consultar contenidos anteriores de conclusiones. Conclusiones en nuestra página en Facebook. Es facebook.com.conclusiones.cnn. El gran trabajo del equipo digital de CNN Español, con quienes estoy siempre agradecido. Alimentan esta página con todos los programas, los momentos más importantes y los contenidos que presentamos en vivo. Facebook.com.conclusiones.cnn es la página. En tiempo real, mi cuenta en Twitter. Los leo. Arroba soy f del rincón. Arroba soy f del rincón. Esa es la cuenta en Twitter. La etiqueta que estamos utilizando esta noche es numeral CONCLU o Pérez.